¿El Gordo Escarra? El Gordo Escarra Es Rocky, un Rocky de profesional Vamos, ya tenemos que ganar, hay un Rocky Decime que el Rocky es el arquero, eso te iba a decir yo El Gordo es ahí la batalla, para que no sea Rocky, no no Rocky No, se muere todo el título terrorísimo Eh, si no es Rocky, si es Rocky capaz que... Si el problema es que viene de vuelta Si el problema es que viene de vuelta ¿A dónde ibas, papá? No creo que el Rocky lo mande al arco Ah, sí, es Rocky ¿Qué te digo? Mirá Rocky, mirá Rocky Yo te iba a decir, pensé que era el que salió Yo te iba a decir, pensé que era el que salió Y iba a decir, ¿qué saliste? Lo que levanté es... Ah, pensé que era Pablo Gol del Rocky, pa' Gol del Gordo Escarra El Rocky... Debe ser uno que tenía una cuenta antes Y compró una cuenta nueva Pero la tiene re clara el título Ven a ver A ver Esa es igual la línea que tiene este juego O sea, cualquiera que empieza No tiene misiles, no tiene nada además Los otros son igual Es que no tienen qué? No tienen ningún gadget O sea, así que te dan por... Entra parejo ¿Bien? Parejo con... Cualquiera Tenía la costumbre de la jugabilidad Mirá Palama, eh Tiró el centro Tiró el remate Todo eso, Palama Mirá cómo se la jugó No hice nada Quiero ver el Televil No, no va a parar eso El momento Rexona Era re vieja eso Cuando la golpe dirige a Boca Era el momento Rexona ¿Qué le da? ¿Pero uno? Uno, re garco... No, yo no llegaba Ah, qué lástima sería que no te deje pasar a vos, ¿no? Dije que no te deje pasar a vos Ay, esperanza Ah, me chocaron No te llevé segura No sé quién eran los otros locos, eh, vela Dale, lebruno con él El que estaba, el que estaba Puede ser, puede ser ¿Qué pasó, Bruno? Te quedaste re quieto ¿Qué pasó, Bruno? No, en un momento te quedaste quieto cuando me salió el primer centro, ¿no? ¿Cómo le voy a pegar así? ¿Me pego a la vuelta? ¿Le saco para atrás? Ay, no me dejó Igual este... No, mirá, ya no ataja el Rookie Slapy es el que ataja, vale Rookie Slapy No, fíjate que se preocupe en algo El Gordo Escarra El Gordo Escarra es... Suena muy apodo de futbolista Más con el apellido, encima El apellido le pega también a... ...a futbolista Ay, me falta un poco de dirección... Ahí está Uy, está volando todo en este momento Perdón Ay, perdón Uy, perdón, Bruno Dale para el Langa Uy, no trae Max Lo que pasa es que, claro, venimos los trenes en la misma línea Pero deberíamos abrirnos un poco más No, yo venía atrás Ah, no, porque yo en un momento miro... Max viene casi a donde estoy yendo yo, hombre Si, porque pensé que iba a pasar en realidad lo que terminó pasando Y lo mejor es que al final... Y lo mejor es que al final... No hice nada... Ay, bien ¿Qué? ¿Soy yo solo? ¿Estaba en el arco? Pensé que iba a venir a ir por atrás, ¿o no? Ya, para hacer esto sí puede No, dejáme de joder Dejáme de joder, boludo Esa tenía que ir a la larga Slappy, la puncha que te paré Mirá Uh, confusa para Slappy No, otra vez ¿Qué onda? ¡Toma! ¡Papá! ¡Toma! ¡Papá! 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 ¡Pepiri! ¡Paparu! Ah, este loco manda mensaje a las 4 de la mañana Adivino quién es, no lo digas No lo digas, no lo digas No lo digas Pero adivino quién puede ser Si es alguien conocido El Trabuco de Pernambuco Eh, más imagino quién puede ser No es el grupo, eh No, lo sé Me lo dije más todavía como viviendo por ser un Trabuco Capaz que sabe más quién es, eh Ya, ya Uff Si se va a Slappy Me lo torció entero cuando fue así Tomá, gordo Escarra ¿Dónde vas, Slapy? ¿Dónde vas? ¡Ganamos, papá! ¡Ganamos! 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 ¡Pura pelota! ¿Vale nomás? ¡Papá! Bueno, ¡sube a nivel! ¡Sube a nivel! ¡Wiii!